En el año 2008, con Guillermo Pereira, con 3.000 telegramas de despido de trabajadores del gas y del petróleo, fuimos a Buenos Aires para hablar con el Gobierno Nacional. Estuve reunido con la Presidenta de la Nación y con motivo de esa reunión pudimos frenar los despidos, que la gente volviera a sus trabajos, desarrollando tres institutos que fueron fundamentales para estos tres años de gestión. El régimen de Gas Plus, de Petróleo Plus y de Refino Plus. Otro eje central para este año y que va a ser motivo de elevación de una ley a esta legislatura, es el tema de la represa de Chihuido. Esta represa va a generar 3.000 trabajos directos, 3.000 trabajos indirectos y nos obliga, como energía hidroeléctrica, a pensar en las energías alternativas del futuro, trabajando por el clima, trabajando por el medio ambiente, trabajando por el planeta Tierra. ¿El desarrollo será sustentable o no será desarrollo? En este nuevo escenario, la provincia de Neuquén tiene recursos, por lo menos, para este siglo XXI. Y lo que queremos es el máximo de inversión pública, el máximo de inversión privada. Señores diputados, en este nuevo periodo, 2012, proponemos que todos hagamos uso de la palabra. Los tres poderes del Estado, pero también y fundamentalmente, tener la palabra del ciudadano, tener la palabra de las organizaciones sociales, de todas las instituciones. Fundamos la empresa GIP, Gas y Petróleo de Neuquén, Sociedad Anónima, que fue a perforar a la luz de estos despidos, las empresas fueron renuentes a levantar un décimo equipo y Gas y Petróleo de Neuquén con Enarsa, levantaron el décimo equipo, lo hicimos, fuimos a Guadalchañar, encontramos petróleo y gas convencional y hace 10 días hemos firmado un convenio con Enarsa para invertir 30 millones de dólares en perforaciones no convencionales. Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes, con la representación legítima de la voluntad popular, van a hacer uso de esa palabra con responsabilidad, con seriedad, con criterio, buscando con realismo los objetivos y abrazando cada uno su causa en la diversidad de opiniones, en la diversidad de ideologías, en la diversidad de ideas.